El deporte es lo máximo No puedo pensar en otra cosa Me encanta bailar No hay nada que me guste más Mi pasión siempre fue diseñar y confeccionar Mi sueño es convertirme en el mejor deportista del mundo Yo quiero ser un gran bailarín Yo quiero seguir aprendiendo sobre la alta costura Y es por eso la responsabilidad y el compromiso La disciplina Y la perseverancia Deben ser nuestros principales valores para lograrlo Yo quiero seguir aprendiendo sobre la alta costura Yo quiero seguir aprendiendo sobre la alta costura